Bueno, buenas noches, tardes o lo que queráis. Vamos a tener una vez más este precioso encuentro dentro de esta gran familia de familias que en la iglesia, en nuestras parroquias, para darle un homenaje al niño que nos hacía. Se lo merece. Entonces ahora enseguida vamos a iniciar, tenemos un programa muy denso, vamos a iniciar poquito a poco cada otro grupo de las parroquias. Bien sabéis todos que ya lo hemos advertido en las distintas parroquias que esto no es un concurso, no hay primero, segundo y tercero, es un encuentro. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. La nana del pastorcillo y después un ciento del rey Herodes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 mil años. Y otro, tic-toc, tiling-tic-toc, o algo parecido. Algo parecido. El Jesús vino a la tierra, al librarnos del pecado, y al darnos la vida eterna. El Jesús vino a la tierra, al librarnos del pecado, y al darnos la vida eterna. El Jesús vino a la tierra, al librarnos del pecado, y al darnos la vida eterna. Y nadie va a dar el signo es por ti. Somos pecadores, y por eso le cantamos. Al Jesús de mis amores, al que fue resucitado. No son pecadores, y por eso le cantamos. Al Jesús de mis amores, al que fue resucitado. No son pecadores, y por eso le cantamos. No son pecadores, y por eso le cantamos. Y nadie va a dar el signo es por ti. No son pecadores, y por eso le cantamos. 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 El Jesús vino a la tierra, y por eso le cantamos. ¡Gracias! 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 ¿Van a cantar en su cuna reclinado? ¿Y qué tienen tus ojos? En su cuna reclinado Mi Jesús Llotando está ¿Qué tendrá? Mi dulce dueño ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Por sus medidas hermosas Formando limpios al mar Como perlas orientales Una tras otra se van Sus lágrimas deslizando Que tendrá Que tendrá Su madre ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? En su cuna reclinado En su cuna reclinado En su cuna reclinado Que tendrá Que tendrá En su cuna reclinado 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 En su cuna reviernado En su cuna reclinado En su cuna reclinada En su cuna reclinado que tiene mi Dios, que al verlo se siente en llamas de amor. Que al verlo se siente en llamas de amor. Oh, 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 oh.